Él busca ser reconocido como un verdadero talento. Con nosotros, Carlos Grilli. Las estrellas no pueden olvidar todo un amor querido de ella. Rillas, extrañas, corazones que me engañan, no lo pueden entender. Rillas, extrañas, corazones que me engañan, no lo pueden entender. No lo pueden entender. Yo no sé olvidar, todo cerebro como arena en un fondo del mar. Será así, será así. Rillas, extrañas, corazones que me engañan, no lo pueden entender. Y veo que hace muchos días, lo frío de tus besos no me quieren dejar. Rillas, extrañas, corazones que me engañan, no lo pueden entender. Rillas, extrañas, corazones que me engañan, no lo pueden entender. No lo pueden entender. Yo no sé olvidar. Todo se ve en un poco como arena en el fondo del mar. Será de mí. Será de mí. Yo no sé olvidar. Yo no sé olvidar. Todo se ve en un poco como arena en el fondo del mar. Será de mí. Será de mí. Será de mí. Sí. Con un tema de su propia autoría, yo no sé olvidar, no te enlumbra nuevamente Carlos Grilli. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿A quién le dedicas esta canción? Al mundo, a la gente Yo sé que en tu casa está Marión y tus dos hijos atentos ahí a la televisión viéndote ¿Qué les quieres decir? Yo les mando un gran beso Los amo, en serio ¿Puedo decir algo? Por supuesto Yo viví 8 años en un hogar Y me decían Tú no vas a llegar a ninguna parte Y por aquí estoy Y sí Y sí Y sí Por favor, no se rindan nunca Nunca Eso Tremendo mensaje No es eso Es un mensaje para todos El que insiste El que persiste El que trabaja Es capaz como tú de doblarle la mano al destino Y tanta gente que te quiso tirar para abajo Y hoy día estás aquí con una familia maravillosa Que le mandamos muchos cariños a Marión y a tus hijos Y el talento chileno haciendo lo que te gusta Así que para nosotros eres un tremendo ganador, Carlos Gracias a ustedes también Y se bombo Carlos, me emociona No dejo de sentir emoción de verte y verte un ganador Fuera lo que pase hoy día Ya eso va a ser secundario Porque tú ya eres un ganador Y sabes que tengo un sueño Ojalá que los muchachos de la selección chilena Pudieran ver esto Verte a ti Y que cuando entren a la cancha el día sábado Vean que es posible doblarle la mano al destino Y así como tú le has ganado la vida Podamos ganarle a Brasil Carola Ojalá así sea Amén por eso, bombo Pero independiente de nuestro resultado el sábado Tú, Carlos Eres un gran ejemplo para todos nosotros los chilenos Para todo el mundo Eres un hombre que Si bien el destino no fue muy generoso con él en su infancia Hoy día te está presentando una nueva oportunidad Oportunidad que tú estás sabiendo tomar Con mucho valor Con mucha humildad Pero también con mucho corazón El que te pare sobre este escenario Que muestres lo que sabes hacer Cantar Y lo mejor de todo Yo encuentro que tus composiciones Las letras de tus canciones Todas las canciones que has puesto sobre este escenario Han sido espectaculares Deberían estar sonando día a día En todas las radios de nuestro país Porque eres un ejemplo De ser humano Acá en Chile Te felicito de verdad Y te deseo lo mejor Ya sacó un disco, Carlos Hace un tiempo atrás Ahora vamos por el segundo, ¿no? El segundo disco Viene ya pronto Deja ahí la expectativa Para que todos estemos atentos a lo que ocurre Antonio Bueno, no cabe duda que Carlos Es un personaje especial Una tartamudez Que se acentúa con los nervios Producto de un trauma infantil Pero que la suple No sé, componiendo con la guitarra o el piano No sé con qué compone Pero con una calidad musical Que me asombre Incluso con algunos matices Que me recuerda a Juanes No sé Yo creo que Tú debes ser una persona recordada Por tu entrega Por tu creación Un compositor Un creador Con una lírica simple Emotiva Que no cae en cacofonía Ni tampoco en frases cliché Se expresa directamente Tiene un ritmo pop rock moderno Yo creo que tiene un gran futuro Ojalá digo que la industria discográfica en este país tan alicaído Te dé una mano y te apoyo Y ojalá que mis amigos De la radio Yo te voy a conseguir una entrevista con Pablo Aguilera Para que promocionen tus temas Me parece muy bien Además Pablo Aguilera Trabaja ahora también en el canal Así que ahí vamos a estar todos apoyándote Y Y Lo último Ojo Ojo Los 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 sueños se cumplen Ojo Bueno lo dice alguien Que está aquí parado Cantando Y con este tremendo aplauso del público Si usted quiere seguir apoyando a Carlos Grilli Tiene que mandar la palabra Carlos Al 1188 Y además Podrá ganar un millón de pesos Muchísimas gracias